¡ROBERTO MEÑA! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Uy! ¡Míralo! ¡No! ¡Bueno, no! ¡Upa! ¡A ver! ¡De Bruno Mars! ¡Uy! ¡No! ¡A verlo! ¡Está bien, eh! ¡Hay algo que está bien, pero no sé bien qué es! ¡Eso! ¡Pero está bárbaro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mucha onda! ¡Mucha onda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pura onda! ¡No, no! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Uh! ¡No es buenísimo! ¡Está bárbaro! ¡Sí! ¡ROBERTO PEÑA! ¡Mirá! ¡Juega con Laura Mucafra! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ah! ¡Esa es tremenda! ¡Mirá, mirá! ¡Esa es la mejor! ¡Mirá, míralo! ¡No, no! ¡Mirá como la! ¡Mirá! ¡Mirá como la! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, robotito! ¡Sabe la letra, eh! ¡Sabe la letra, eh! ¡Sabe la letra, eh! ¡Sabe bien lo que está diciendo! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Roberto Peña, señoras, señores! ¡Mirá vos! Roberto Peña juega con Laura Mujapra y Siza Santarrita DNI que termina en 2-6-6 ok va a tener que elegir María Eugenia Baleirón que está por el medio millón y Roberto Díaz jugando para los socios señoras, señores falta Bautista, Tamara Bella, Hernán Drago llega en este momento Tamara Bella adelante